De técnica, de juego, de calidad, de talento, se ve sorprendido para irse abajo en el tanteador. Insisto, que bien, que bien jugó Brasil en esta oportunidad. Cuando se tocan de primera, desequilibran a cualquier defensa, quedan fuera de posición varios. Fíjate como recorre Griseño y a la hora que se la toca de primera Abner, lo deja fuera de posición, recibe solo y una gran media vuelta de Vinich.